Muy buenas a todos, yo soy Dacoco y sean bienvenidos de nuevo al canal. Y como podéis ver gente, hoy estaremos un nuevo vídeo en el canal. Y en ese caso, chavales, hoy estaremos un nuevo vídeo, pero en ese caso no está relacionado en el coleccionismo, sino que hoy os vamos a traer un reto de fútbol con Moravece. El caso es que vamos a hacer un crossbar challenge. Él ya ha subido la primera parte y la tendréis abajo en la descripción, ¿vale? Así que muy recomendable antes de ver este vídeo que os pasaseis por su primera parte, para saber él cuántas ha dado en su vídeo. Y luego cuando terminaseis de ver este vídeo, ir a ver el mío, ¿vale? Que esto es la segunda parte y aquí se va a decidir quién de los dos va a ganar este reto. Así que ya os habéis dicho, ¿vale? Si queréis más vídeos como este, ¿vale? Apoyar el vídeo como se debe merecer, ¿vale? No voy a pedir una meta de likes, ¿vale? Ya que independientemente de la cifra de likes, yo voy a subir otro vídeo de fútbol, ¿vale? Ya que tengo muchas ganas de hacer, aparte de coleccionismo, hacer vídeos de fútbol y todo. Así que nada, chales, ahora mismo vamos a ir al campo, ¿vale? Estamos aquí, como veis el fondo es diferente, ¿vale? Así que nada, chales, ahora vamos a ir al campo, ¿vale? Y vamos a empezar con la segunda parte, ¿vale? Recordad que son 10 tiros, ¿vale? Y no os voy a decir cuántos ha dado nuestro rival, ¿vale? Porque tenéis que pasaros por su primera parte, ¿vale? Antes de ver este vídeo tenéis que ir en la descripción que os he dejado su canal, ¿vale? Más bien su vídeo, ¿vale? Así que ir a verlo, apoyarlo como este y nada, vamos para el vídeo. Bueno, chales, como podéis ver, ya estamos aquí en el campo, ¿vale? Ready para meter nuestros 10 crossbars, ¿vale? Así que nada, vamos con la segunda parte, ¿vale? Recordad que antes de ver este vídeo tenéis que pasaros por la primera parte que os lo dejaré abajo en la descripción, ¿vale? Así que antes de ver este vídeo, muy importante, recomendable, pasaros por su vídeo, ¿vale? Para ver cuántas ha metido y en este vídeo intentar meter más que él, ¿vale? Así que nada, vamos a por el primer crossbar y nada, chales, así arme suerte. Recordad que tenemos 10 oportunidades, así que a ver cuántas podemos meter. Vamos por el primero. No es por añadir excusas ni nada, pero hace un viento de la hostia, o sea, creo que he pillado el peor día para poder grabar. Y además con esta pelota de la Champions, que es hecha de todo aire, pero bueno, no vamos a llorar más, ¿vale? Primer intento fallido, ¿vale? La hemos lanzado un poco demasiado de arriba, así que nada, vamos a por el segundo intento y a ver si ahora tenemos más suerte. Lo volveremos a hacer con la derecha, chales. De momento no me la quiero arriesgar, porque tenemos que meter más de tres, así que bueno, con la derecha. No me la quiero arriesgar, no me lo puedo creer, no me lo puede creer. ¡Qué asco, mía! Bueno, chales, tercer disparo, ¿vale? Este segundo ha estado más cerca que el primero, ¿vale? Pero no hemos tenido suerte. Así que nada, vamos a por el tercero, ¿vale? Dicen que a la tercera va la vencida. Mira, yo no sé si a la tercera va la vencida, pero lo que sí sé es que me voy a cagar en el p***o aire y en toda su p***a madre. Eh, perdón, gente, que se me ha calentado un poquillo la lengua. Espero que sea cierto, así que nada, vamos a por el tercero. De mientras, voy dándonos toquecitos. Ahora sí, chales, confiar en la voy a dar. Bueno, chales, cuarto disparo. De momento no hemos metido ninguna, ¿vale? Tenemos que meter ya, porque es que si no, no vamos a ganar, ¿eh? O sea que, tenemos que meter ya, ¿vale? Mentalidad de tiburón, mentalidad de tiburón. Vamos a por el cuarto tiro. Y creo que hoy no tengo el día. Entre el viento y una cosa y otra, hoy no es nuestro día, pero bueno. Lo voy a intentar con la zorda, a ver si es porque tengo la pierna derecha un poco en la p***a. Ahora vamos a intentarlo con la zorda y ahí se la puedo meter. Como se caiga la cámara, me voy a caer en todo. Bueno, chales, quinto disparo, ¿vale? Tengo que aprender a tirar un poco más fuerte, porque si no, no me voy a dar. Pero tampoco me tengo que pasar mucho. Porque el viento, el viento, el viento me viene de cara y tengo que controlar esto. Es un factor ruso, pero bueno. Quinto disparo, de momento esto, ¿vale? Así que a ver si podemos romper esta racha ahora con el quinto disparo, que hemos llegado al Ecuador. Y ahora tenemos que correnos en serio, porque es que si no, no nos vamos a comer una m***a. Así que nada, quinto disparo. Esta sí, ¿eh? La presiento, es la buena. Bien, bien, bien. Empieza el recital, chavales. Texto disparo, chavales. Empieza la remontada, me ha venido muy arriba. Así que lo voy a volver a intentar con la diestra y el viento, ni nada, me va a parar. Ni el p***o viento me va a parar, que ya estoy hasta el p***o. Seguimos con el vídeo. Así que lo vamos a intentar otra vez, mis cojones, que vamos a dar ahora la segunda. Venga, vamos, se puede. Así que nada, vamos allá. Es imposible, chavales. Two hours later. Chavales, es que no puedo ni hablar. Chavales, antes de que la meta, necesito una cosa. Vale, gente, antes de tirar este sexto disparo, necesito una cosa. Música, por favor. Bueno, chavales, séptimo disparo, ¿vale? Este también ha ido justito, ¿vale? Así que nada, creo que ya llevamos siete disparos. Ahora el séptimo, ¿vale? Así que nada, de momento tenemos un crossbar. Necesitamos dos para empatar. Yo todavía creo. Pero bueno, a ver si podemos confiar en este tiro. Así que nada, vamos por el séptimo disparo. Desearme suerte, chavales. Chiquito, ven aquí. No, cariño, no. Hasta la metimos. Ocho, chavales, octavo disparo de penúltimo. Por este pelo, por este pelo que falta Zidane, le hemos estado a punto de dar al crossbar. De verdad que no me lo puedo creer. O sea, ha pasado incluso rozando. Así que bueno, octavo disparo. Solo quedan tres, ¿vale? Por lo tanto, podemos ganar por la mínima. Así que nada, a ver si tenemos suerte. No me la voy a arriesgar, obviamente. Así que otra vez la vamos a probar con la derecha. Y a ver si tenemos suerte. Dado disparo, chavales. Marcos, ¿es que esto hay? Marcos, ¿es que esto hay? Porque él tiene peso, ahora y el mismo guarda. Falta aire. Yo no digo nada, pero lo digo todo. Se puede, chavales. Quedan dos disparos. Sí, porque vamos a por el noveno. Y solamente me queda uno. Uno para empatar. O sea que está cerca. Está cerca, yo confío. Eso sí, seriedad total. Así que nada, noveno disparo. Obviamente no me la voy a arriesgar. Otra vez con la derecha. Nada, chavales. Desearme suerte. No mames, ¿te la creíste? Ahora sí, chavales. Chavales, todo o nada. Último disparo. Dos a tres. Si meto esta, empatamos en el descuento. Sería muy épico si la metiéramos. Si no, se habría intentado. ¿Vale? Así que nada. Último disparo. Podemos empatar y hacer la épica. O podemos perder por la misma. Desearme suerte. Romero te va a sacar. Romero, supongo la apoya que le voy a dar. Antes de nada, apoyar más que nunca el vídeo. Porque si sale bien, va a salir bien. Vamos para allá. Bueno, chavales, al final no ha podido ser. Lo hemos intentado hasta el final, ¿vale? Solamente le hemos dado dos de diez, ¿vale? Nuestro rival le ha dado tres. Así que nada. Moravece ha ganado dos a tres en este duelo de crossbar. Así que nada, chavales. Lo he dicho. Lo hemos intentado, ¿vale? No ha habido suerte en este último disparo. Así que nada, chavales. Describimos aquí el vídeo, ¿vale? Si os ha gustado y queréis más vídeos de fútbol, decídmelo abajo en los comentarios, ¿vale? Que yo, obviamente, lo miraré y miraré vuestras propuestas. A ver si son correctas para mi canal. Y también apoyar mucho el canal, dándole like, suscripciones, ya lo sabéis. Y nada, muy importante también ir al link que os he dejado abajo en la descripción que os llevará la primera parte de Moravece del Rival para que podáis ver su vídeo y también apoyarlo como este. Así que nada, se despide Dacuco. Nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!